Hoy vamos a hacer un segundo capítulo, creo que lo voy a llamar así de hecho, del mensaje del espíritu. En este tiempo que las energías, las personas en general están tan tensas, la gente está muy irascible, hay como mucha facilidad para la pelea y todo esto, me voy a dedicar a hacer lecturas cuando sienta que están pidiendo daros un mensaje. Tal cual hoy, tal cual el día que hice la primera lectura del mensaje del espíritu o de la voz del espíritu. Entonces amores, pues eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver qué tienen para deciros. Como siempre ya sabéis que son lecturas generales, así que si no os resuena simplemente dejar ir el mensaje. Sí que os digo que a lo largo de las lecturas aparecen muchos mensajes muy diversos, tocamos energías de muchas personas, entonces pues es posible que haya un mensaje para ti aquí. Vamos a comenzar amores, hoy me he traído la campanita por si acaso. Yo siempre toco una campanita, nunca les he dicho esto, antes de hacer una lectura para que no intervenga nada feo. Es esta, es muy pequeñita. Vamos a comenzar. Sirena de la alcantarilla y dice, tu sensualidad es hermosa. Esta carta habla mucho precisamente de la intimidad. Me da toda la sensación de que este va a ser un mensaje fuerte. Amores, quiero que os preparéis para escuchar esto. Mira, en primer lugar estoy viendo personas con muchos complejos. Esto para empezar, y no estoy tocando lo heavy. Porque hay muchas energías aquí, hay muchas personas distintas aquí. Si esta persona se siente mal, desde el inicio podríamos hablar simplemente del tema físico, ¿no? Por ejemplo, imagínate que alguien tiene que, estás conociendo a alguien y vas a tener intimidad con esa persona, por ejemplo, ¿no? Habla de el no me siento preparada o preparado para mostrarme, quizá físicamente, hay complejos aquí. Pero luego hay un tema profundo que está tocando esta carta que habla de el haberse sentido abusado. Y no quiero decir en todos los casos, voy a dejar esta carta aquí, no quiero decir en todos los casos que haya habido un abuso fuerte, pero sí como un, nunca he tenido el control sobre mi propio cuerpo. Es como haberse sentido, por eso os digo que esta lectura va a ser fuerte, haberse sentido obligado o obligada a, por ejemplo, mantener relaciones sexuales con alguien simplemente porque si alguien quería. Es como no he tenido el dominio de mi cuerpo y de mis instintos o de mis impulsos. Y ahora me doy cuenta o es como un reconocer que hay algo ahí que no está bien. La verdad siento personas que no han llegado a disfrutar realmente y os juro que me están dando ganas de salir de aquí corriendo porque no sé a dónde nos va a llevar este mensaje y me duele ver estas cosas. Porque veo como si, como personas que se están culpando por el hecho de tener intimidad con alguien más y después sentir una especie de culpa y nada, nada, nada que ver en realidad, o sea, nada, no eres culpable de nada. Tienes derecho a vivir, a disfrutar de ti, de tu cuerpo, de tus relaciones, tienes todo el derecho, o sea, me está doliendo esto. Vamos a ver qué más. Vidente, la de ahí se ves claramente. Clarividencia. Cuidado que con esta carta estoy sintiendo que hay ciertos temores. Eres una persona muy poderosa. Sabéis que mis lecturas son para personas muy espirituales por lo general. O que estáis en el proceso del despertar o que ya lo habéis hecho, que se están despertando cosas en vosotros. Cuidado que aquí hay una especie de autocondena de, como decir, yo ya sé dónde va a ir esto a parar. Tienes una intuición, perdón, fuera de lo común, fuera de lo normal. Pero hay un temor que está tratando de abrirse paso como intuición. Y vamos a aclarar esto para que no te vuelva a ocurrir. Hoy me comprometo a aclarar esto para que sepas distinguir entre lo que es tu miedo y lo que es tu intuición. Porque hay algo que estás tratando de dirigirte o que retomes un viejo hábito como para esconderte, ocultarte. Has dado un paso y tienes miedo. Y en el mensaje del espíritu anterior hablábamos de precisamente hay que dar un paso, que da vértigo. Y algo está queriendo frenarte. Vamos a ver qué es esto. Y sí, fantasma del campo de calabazas y dice aprovecha tus dones. Eres una persona increíble. Es posible que yo llore con esta lectura por lo que estoy sintiendo de vosotros. Y es que te sientes invisible. Sientes como que no estás a la altura, que no eres capaz. Y te están diciendo eres brillante y ni siquiera te estás dando cuenta de eso. Es un nuevo inicio. De nuevo volvemos al, es el número uno, esta carta. Hablamos de un nuevo inicio. Y si volvemos al tema del mensaje del espíritu anterior, veíamos este temor. De aquí hay un, nunca voy a ser reconocida o reconocido, por ejemplo. Es un ejemplo. Eres la oveja negra. O sea, perdón. Esto es lo que te pasa. Es que eres la oveja negra. Y la oveja negra es súper virtuosa, ¿no? De hecho, no necesita pastor. Lo hablamos en la lectura anterior. Entonces, claro que tuviste que separarte de todo y todos. Y claro que, o puede que esté ocurriéndote ahora, ¿no? Esto. Y claro que se siente el vértigo y el miedo al, voy a ser invisible. O soy invisible para el mundo, ¿no? O para el entorno. Aquí hay mucho también de desvalorización de las personas de tu vida, de tu entorno, a lo largo de tu camino, ¿no? Ángel del tiempo y dice trabajo intenso. Y esto te está diciendo, ponte las pilas, corazón, porque lo que viene para ti va a ser muy grande. Tan grande que ni te lo vas a creer. Ángel de los muertos y dice tránsito a la esfera espiritual. Volvemos a tocar el tema espiritual y me alegro de ver esto porque nos confirma que tu espíritu te habla, te llama, te está llamando. Hay miedo en ti y es normal y está bien. No está mal tener miedo. Esto va a ser una época de purificación para ti, cariño. Esto de aquí se tiene que sanar y se va a sanar. Y no vamos a dejar que esto que estábamos viendo antes condicione el resto de tu vida. Así que vamos a, vamos a, ¿cómo se dice? Bucear. Vamos a bucear en esto. Vamos a rebuscar en eso tan profundo que duele para que ya salga y se libere. Y tú te puedas sentir libre y orgulloso u orgullosa de quién eres. Como te dice la carta, tu sensualidad es hermosa. Entonces, vamos allá. Se me acaba de caer una carta. No es suelo. Curación. Perdonadme, estoy concibada, misma cosa. Aquí hay un... Estás sanando. Precisamente, esto es lo que está ocurriendo. Que estás sanando. Entonces, el temor, el miedo, lo que llamaríamos tu cerebro reptiliano, que lo único que quiere es mantenerte vivo. Ya hablamos de esto anteriormente. Quiere volver a su zona de confort porque siente un miedo y obviamente va a hacer que tú lo sientas. Hay como un... ¿Cómo te diría? Un vértigo. Porque estás en curación. Estás en sanación. Estás viviendo el proceso. Y como ya estás dentro, esto es como un... ¡Ay, Dios mío! Que ya no puedo volver para atrás. Y ese es tu cerebro engañándote. Diciéndote, no eres capaz, no eres digno, no eres digna, no eres suficiente, no vas a poder, esto no es para ti, o este no es tu camino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo único que quiere es frenar este... Este... El completar este ciclo de sanación. Mira lo que tiene en el corazón, que hay una flor. En el chakra corazón, el color verde representa el corazón. Fíjate cómo brilla eso. Fíjate lo bonito que es lo que transmite esa carta precisamente en el pecho. Que hay algo precioso que quiere salir de ahí. Hay que sanar mente y emoción. Hay que equilibrar, ¿no? Mente y emoción. Y hay un... El rayo. Representa la carta de la torre. Es como sentir que todo... Es como si... El mundo se abriese bajo tus pies y cayese en un abismo donde piensas que no vas a poder salir. Y eso es lo que te digo. Es tu temor. Diciéndote cuidado, ten cuidado, para donde vas es peligroso, te puede... Te puede afectar, te puede... Cada uno lo aplicáis a vuestra situación personal. Ten cuidado, que esto te lleva a la destrucción. Y no, cariño. Nada de eso. Todo lo contrario. O sea, prepárate. Lo repito, prepárate porque viene algo para ti muy grande, muy intenso, muy bonito. Te vas a transformar. De hecho, siento que ya lo estáis haciendo. Y luego estáis porque sé que conectáis muchos con esta energía. Y vas a tener que dejar... Mira, lo que estoy viendo es como si tu cuerpo tuviese una cremallera. y abres esa cremallera y quitas esa falsa capa que te sirvió mucho tiempo, sí, y se agradece que sirviese, pero que ya no necesitas más. Es como ya dejo de ocultarme, ya dejo de esconderme detrás de esta barrera, máscara, disfraz y me voy a mostrar. Esto es un me voy a mostrar. Por eso tú, subconsciente, tiene tanto miedo. Porque cuando tuviste que mostrarte, quizás siendo pequeñito o pequeñita, habían ataques hacia ti. O quizás adolescencia o cualquier etapa de tu vida. En donde tú te mostraste, hubieron ataques hacia ti. te hicieron sentir mal, te hicieron sentir sucio, sucia. ¿No? Y por eso tu subconsciente quiere volver a la zona de confort, porque tiene la sensación de que si tú te muestras, corres peligro y tu cuerpo quiere mantenerte a salvo. Entonces, ahora es el momento de que tú le digas a tu cuerpo, gracias por el aviso, pero estoy bien y voy a estar mejor. voy a recorrer este camino, este nuevo inicio y voy a ver a dónde me lleva. Siempre hablamos del viaje interior, pero tú ya has conectado con tu interior. La gran mayoría ya habéis hecho este viaje. y ahora es el momento de la acción, De dar el paso. Es como el lanzarse, ya me lanzo porque ya estoy listo o lista. esto es el destruyo, yo mismo o yo misma destruyo ese falso yo que ocupo lugar tanto tiempo. No quizá tan falso yo, pero sí algo que ya no es tuyo, que ya no necesitas. creatividad y me libero y conecto con todas esas cosas nuevas que siento que ahora conectan conmigo. Tienes ganas de hacer cosas nuevas, tienes ganas de vivir y de vivir diferente, muy diferente a lo que ha sido tu vida todo este tiempo atrás. Es una total liberación esto. Es conectar con tu esencia y dejarla brillar. Una más. Mira. Transformación. Esto es aceptar el cambio y vibrar y fluir con el cambio. Aquí hay muchas cosas, ¿cómo te diría? Veo muchas culturas conectadas en esta carta. Sería como decir acepto todo y integro todo. Ya no hay dudas, ya no hay isis, es solo conecto con todo, vibro con todo. Es. Es. Es que es tu ser hablándote. Es como decir ya tengo la respuesta, ya tengo la clave. vamos a ver de qué tienes miedo. Vamos a ver de la crítica de perder el control, el mago. Rey de pentáculos, de sentirte inestable, de no, precisamente de sentir que no tienes el control de ti. de ti. el control te dio una estabilidad y no está mal, está bien. pero lo siento cariño, pero esa estabilidad y no hablo de ningún tema en concreto porque sobre todo hablamos de ti. Esa estabilidad ya no es tan estabilidad, no es tal estabilidad porque tú te sientes encajonado o encajonada porque si no, no te estarían diciendo esto. La luna. El mayor miedo y esto es cierto porque es lo más difícil que hacemos en nuestra vida es el luchar contra nosotros mismos. Ahí podemos llegar a sentir que perdemos la cordura. ¿Quién no lo ha sentido alguna vez en su vida? Te están diciendo si actúas es como un loco o como una loca te darías cuenta que no encajas en ese papel. Te reirías muchísimo y posiblemente disfrutes el momento pero no, te darías cuenta que no es hacia ahí hacia donde vas porque tu cordura es grande, es muy grande. Por eso tienes tanto miedo porque sientes que puedes perder eso pero tú tienes todo. Tienes los dones, tienes la visión y tienes las capacidades porque la carta de trabajo intenso habla de que tú eres capaz. En este caso sí, otras personas quizá no pero tú sí y por eso este cambio tan grande y por eso esta transformación tan grande porque tú tienes algo grande para dar, algo grande para compartir. Reina de bastos. Esto es como la carta de libera tu poder. que creo que precisamente salió en el mensaje anterior. Es como decir no tengas miedo a lo que hay dentro de ti porque no, si te observases te darías cuenta de que no hay nada malo dentro de ti. Es que es todo lo contrario a lo que puedas sentir o el miedo que tengas es absolutamente lo contrario. esto es transformarte para tener verdaderamente el control que crees tener ahora que no necesitas para nada y que te va a convertir en exactamente lo que siempre has deseado ser que sigue dentro de ti pero que te robaron de alguna manera. los de bastos estás listo o lista cariño créeme que esto es verdad para enfrentarte a y créeme que ni siquiera te van a atacar ni siquiera te van a o sea todo esto que pueda estar en tu pensamiento que te haga creer que te van a hacer daño créeme que ya no porque sienten el cambio en tu energía y no hay atrevimiento de hecho siento como que es que lo siento no podéis verla bien siento como que huyen de tu energía porque es fuerte porque te has cultivado también no solo energéticamente sino intelectualmente emocionalmente o sea estás listo o lista y claro que para esta transformación tan grande que estás viviendo tiene que haber una rotura porque hay algo que se siente que se rompe dentro de uno y es que es verdad rompemos una parte de nosotros y comenzamos un nuevo aprendizaje pero con unas bases muy sólidas porque tú no vienes de cualquier sitio tú vienes de esto rey de copas si volvemos a hablar del y reina de y reina de pentáculos viendo lo que os comentaba de la estabilidad la verdadera estabilidad y esto es lo que vas a tener después de este este como te diría es como sentir que una casa se hunde y solo quedan escombros y pues de ahí se construye algo nuevo pero es que se construye algo nuevo mucho mejor mucho más sólido mucho más preparado para el tiempo que estás viviendo ahora entonces el rey de copas junto con la reina de pentáculos hablamos de porque hay un miedo en ti también de tus propias reacciones quizá hablamos del controlar nuestro propio divino masculino y divino femenino porque todos tenemos ambos esto es como mantener el equilibrio entre ambos y esto es maravilloso o sea de verdad que os prometo que estoy orgullosa de ver todo lo que he visto y estoy viendo con vosotros y me sigo sorprendiendo gratamente para bien me sigue emocionando ver como nunca os rendís y siempre seguís aún con miedo aún con sí pero aquí no se para seguís adelante y esto me es que ni siquiera tengo palabras para expresaros en realidad como me hace sentir esto que veo así que amores vamos a llegar hasta aquí lo siento porque me he alargado un poquito pero estaba era importante y se sentía muy intenso como siempre de corazón ya sabéis que os quiero millones y nos vemos en el próximo chao chau